Esto es Informativo Extra. El Papa Benedicto XVI anunció de forma sorpresiva que renunciará al cargo. ¿Qué tal informa Verónica Faría? El Papa anunció presentar su renuncia al pontificado el próximo 28 de febrero, alegando que está débil físicamente. El anuncio tomó de sorpresa a los funcionarios de la Santa Sede y periodistas. El Vaticano espera elegir al sucesor de Benedicto XVI a mediados de marzo.